Kim Kardashian fracasa estrepitosamente con su nueva marca de bebidas energéticas y los fans la tunden en redes. Kim Kardashian está siendo objeto de burlas por su último emprendimiento empresarial, ya que los fanáticos sospechan que este ha tenido muy bajas ventas. Como quizás habrás escuchado, recientemente la estrella de Hulu lanzó al mercado Kimail su propia bebida energética en colaboración con Alani, una reconocida marca de productos y complementos alimenticios. El mes pasado Kim compartió con sus fans un poco del detrás de cámaras de la sesión fotográfica que estaba realizando para la campaña de esta bebida. A través de un reel y varias capturas que colocó en su Instagram, la estrella de la telerrealidad se dejó ver lo mismo como una espectacular rubia envuelta en un diminuto traje de baño blanco, mientras hacía diversas poses con su bebida energética en lo que parecía ser un escenario que simulaba un gimnasio que luciendo su cabellera oscura usando un revelador traje rosa de dos piezas a juego con una gorra para nadar y unos goggles también rosas. La madre de cuatro incluso se puso un mono amarillo ceñido al cuerpo y se mostró ahorcajadas sobre una motocicleta para promocionar las latas de su producto. Segundo que dejó saber Kim, su lanzamiento con Alani sería una bebida sabor limonada de fresa que serviría como un shot de energía para quien lo consumiera. Ella también aseguró que estaba bebiendo este producto todos los días antes de sus entrenamientos. No obstante, aunque es innegable la influencia que tiene Kim entre sus seguidores y el éxito que ha obtenido como empresaria en otros proyectos, parece que esta vez ni su popularidad ni su experiencia le han ayudado a vender su nuevo producto. Esta semana, en un tablero de Reddit dedicado a las Kardashians, junto a una frase sarcástica que decía, ¿está volando de los estantes? Un fan publicó una instantánea de una tienda de comestibles en la que se podía ver un stand de las bebidas de la estrella de las Kardashians en el que se apreciaban cajas y cajas abarrotadas de la bebida energética junto a un recorte de cartón de Kim, mismo que daba la impresión de estar intacto, como si nadie hubiese comprado una sola lata. Y esta es una publicación que está recibiendo toneladas de comentarios de gente que está señalando también tener la impresión de que el nuevo emprendimiento de Kim ha resultado ser un rotundo fracaso. Creo que ella sobreestimó su capacidad para vender. ¡Pobrecita, qué vergüenza! Estas cosas, sin lugar a duda, terminarán en alguna tienda de esas que tienen basura sobrante, que nadie quiere. Se puede leer en algunos de los comentarios. Del mismo modo, dentro de la oleada de cosas que la gente ha expresado, hay textos en los que se ha sugerido que la razón por la que el producto no se está desplazando podría ser porque nadie, centrado realmente en cuidar su físico, quiere beber el producto de la estrella. Señalando que resulte insólito que Kim, una persona que según dicen debe su aspecto a las cirugías estéticas, promueva un producto dirigido a personas que en realidad llevan una vida saludable y que tratan de obtener un buen físico a través del deporte y el ejercicio. A principios de esta semana, Kim Kardashian volvió a publicar un anuncio de su colaboración con Alani Nutrition. En su publicación, compartida en una historia de Instagram, ella tenía la cara llena de maquillaje y así alarde de su cuerpo tonificado y aceitado, envuelta en un diminuto bikini rosa mientras sostenía una lata de Kimail, lo que significa que al menos por ahora, ella no se quiere dar por vencida y aún tiene la esperanza de que en algún momento las ventas de su producto se levanten. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias!